Ay, las Power Steel son unos juguetes piratas que nacieron a partir de los años 2001 Tratando de ser igual que el original Pero bueno, que se puede esperar de la mano de obra mexicana, ¿verdad? Sí, mira, carnalito, se te vengo a ofre... Ah, ese de los soldaditos te vale 100, te vale 100, barito Como que acabo de escuchar como que no te gustan mis videos, ¿verdad? Pues ahorita voy a llegar a tocarse, mira que rápida voy a llegar a tocarse... Hola, ¿qué tal y qué tal? Soy el Gurdolobo Y en esta ocasión te vengo trayendo la sorprendente figura de Power Steel La mejor copia que diga la copia que se trató de copiar sobre Max Steel Un día caminando sobre las calles del Centro Histórico de México Me pude dar cuenta de que en una tienda de juguetes piratas vendían este tipo de juguetes Que importa que dirán Tu padre y tu mamá Ah, 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 hola, 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 hola Eh, perdona que te interrumpan, pero... ¿Eres, eres acaso Alicia Villarreal? Quedó grande, la llevo Las articulaciones son totalmente iguales como las de cualquier Max Steel Ya que podemos rotar su brazo, podemos abrir los brazos Tiene articulación de codo, pero no tiene articulación de muñeca, solamente la puede rotar La figura puede mover la cintura Puede abrirse de piernas, puede mover las rodillas, puede mover los pies Como ustedes pueden ver, el esculpido de su cuerpo de este Power Steel es casi exactamente igual como el del original Me duele la cara De ser tan guapo Me duele la cara De ser tan guapo Yo, ah, oye, espera ¿Tú quién eres? Yo soy Power Steel ¿Qué dije? Yo soy Max Steel No, yo soy Power Steel Yo soy Max Steel A ver, intenta ser la Fuerza Turbo Está bien, lo haré Fuerza Turbo ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Esto sí es la verdadera Fuerza Turbo En fin, los puntos buenos y los puntos malos de esta figura son Tiene muy buenas articulaciones, lo cual la convierte en una pieza totalmente articulable Las articulaciones a veces son muy duras y con cualquier movimiento hasta se pueden llegar a romper No tiene el mismo esculpido de tanga que traía el original Max Steel Los primeros días de haberla adquirido, la figura se me terminó por caer desde alto Y así que se terminó por romper Traté de repararla, pero ya no quedó igual Aparte tiene la bajísima desventaja de no tener el Biolink o comunicador Que lo solía traer el original Ah, pero bueno ¿Qué se podría esperar sobre un juguete chafa, no? Cosas que valgan la pena, ¿verdad? Hey, hola, soy el Gordo Lobo Y te invito a que te suscribas a este canal para que seas parte de la familia gordoloviana Además, si quieres jugar conmigo un poco de Pixel Gun Te dejaré mi dirección IP y los links de estos videos en la descripción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.